El día de hoy, finalmente, luego de algunos videos de introducción, videos de mostrar algunas partes que fueron llegando y explicando algunos conceptos sobre estas piezas, ahora sí les traigo el primer armado de lo que va a ser una PC absolutamente económica, bien barata, para que todos ustedes puedan ver lo que se puede lograr con un bolsillo ajustado y con un presupuesto bajo. Lo que les traigo hoy es una computadora por menos de 200 dólares, un ensamble bastante contundente, sencillo, pero poderoso, que va a poder mover prácticamente todos los juegos actuales a una calidad decente y a unos fotogramas decentes. Vamos hablando de poder correr por ejemplo Shadow of War, Shadow of the Tomb Raider o poder jugar juegos como Witcher 3 y cosas así en 1080p y 60 FPS ahí ajustando los gráficos. Así que bueno, espero que les guste. Gracias a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos acá una vez más a otro video en el canal. Mi nombre es Guillermo y como les decía, hoy vamos a estar ensamblando esta preciosa PC, una PC sencilla, económica, una computadora que está al alcance de muchas personas. En realidad también depende de cada uno donde viva, los precios de envío o donde puedan conseguir las piezas, pero en general son piezas sencillas que se consiguen económicas. Y vamos a poner todo dentro de un gabinete genérico. Vamos a intentar maximizar el rendimiento, maximizar el tema del costo-beneficio, reduciendo en piezas como el gabinete, los discos duros, la RAM y cosas que se pueden escatimar. Así que bueno, este PC como les comentaba, tiene un precio de más o menos unos 200 dólares. A mí me costó un poco menos, yo me traje casi todo de eBay. Algunas piezas ya las tenía, que las conseguí en la bolsa esa misteriosa, la me regalaron en el video aquel. Pero igual las voy a cotizar más o menos en el precio real de lo que vale. Algunas personas me van a decir, bueno, sí, en mi país sale un poco más caro, acá sale un poco más barato, acá se consigue, acá no se consigue. Pero bueno, en eBay o en AliExpress, que son páginas que envían a prácticamente todo el mundo, se pueden conseguir estas piezas con envío gratis y con un precio súper, súper reducido. Para empezar, el combo, la base de lo que va a ser esta PC, va a ser esta plataforma H55 con esta placa madre marca ECS, una placa madre súper económica del chipset 11.56, que tiene un precio más o menos de unos 25 dólares, es un chipset H55, eso es lo que cuesta, si alguien se las cobra más caras, en realidad no es lo que vale. Esta placa no debería superar los 25-30 dólares, es una placa base económica con dos slots de RAM solamente, un PCI, pero tiene lo justo que nosotros necesitamos para el armado. Dentro de ella va a haber un Intel Core i3 540, que es un Intel de primera generación, dos núcleos, cuatro hilos. Al final me decanté por el i3 porque viene a una frecuencia mayor que el Xeon aquel que yo les mostré en el video pasado, de tan solo 7 dólares. Entonces intenté poner ese Xeon de 7 dólares en esta madre, la madre lo soporta bien, pero en el momento de hacer overclock tuve algunos problemas y realmente no me sentí a gusto con las temperaturas de la placa madre y de las VRM. Así que decidí poner el i3, que es básicamente la misma arquitectura, el mismo IPC y ya viene a una frecuencia un poco mayor que ese Xeon. El precio del i3 más o menos se consigue por 15 dólares, 20 dólares en eBay, hay muchos i3 de estos por 14-15 dólares, así que más o menos ese es el precio del Core i3. Y refrigerado evidentemente por su refrigeración stock, ya que un i3 no necesita de ninguna manera mayor refrigeración que esta. Con respeto a la memoria RAM, vamos a estar utilizando 8 GB de memoria RAM DDR3 a 1333 MHz. Es básicamente la opción más económica que soporta esta madre y 8 GB es más que suficiente para los juegos que vamos a correr a la calidad que los vamos a correr. Así que realmente 8 GB es lo que la mayoría necesita. Si ustedes consiguen dos DIMMs de 8 GB cada uno, alguna memoria Kingzone, alguna memoria ya mejor refrigerada a más MHz, es válido. Pueden ponerle 16 si quieren, pero con 8 ya es suficiente y se pueden ahorrar bastante dinero en la memoria RAM. Almacenamiento. Bueno, un disco duro normal y corriente, nada de discos sólidos. Un disco de 320 GB solamente, un disco duro pequeño, pero que un disco duro que se puede conseguir por 15 dólares, 10 dólares. A mí me costó 300 pesos uruguayos, así que estos discos no valen nada. Se consiguen en cualquier lado y si bien es un disco lento, los tiempos de carga van a ser algo lentos. Se puede upgradear en cualquier momento por un disco, perdón, por una unidad de estado sólido, el CD, en cualquier momento. Y se puede conectar sin problema a la MADER, o incluso se puede dejar este disco y además poner otra unidad de estado sólido, porque la MADER tiene 6 puertos SATA. Con respecto a la fuente de alimentación, voy a estar usando esta fuente sencilla, Cooler Master, de 500 Watt. Realmente no se precisa más, se puede poner una fuente mejor, una de VGA, pero esta fuente yo ya la tenía, no la tuve que comprar. Es una fuente que si la tuviera que pagar, no la pagaba más de 20 dólares, no la pagaba más de 400 o 500 pesos uruguayos o argentinos equivalentes. Digo, es una fuente que vale poco dinero. Espero no se dejen estafar por componentes como estos, porque estos son componentes que valen poco dinero. Estoy poniendo una fuente económica. No es una fuente tampoco súper genérica, pero tampoco está tan lejos de una genérica. Es una Cooler Master, pero es una fuente económica. El gabinete, por supuesto, como no podía ser de otra forma, un gabinete genérico. Un gabinete que está bien, está correcto, cumple su función. Ya lo van a ver en más detalle, pero que realmente no se necesita más que esto para poder ensamblar la PC. Y la pieza más costosa del ensamble es esta fantástica tarjeta gráfica. Es una R9 270X. Esta placa gráfica yo la puse en el top 10 de las mejores gráficas que yo consideraba precio-beneficio del mercado usado. Esta gráfica estaba en el segundo lugar, nada menos. Es una gráfica excelente, que es bastante más potente que la R7 260X. Que mostré en el video que hice hace poco sobre esa gráfica. Y esta placa nos va a permitir, evidentemente, mover la inmensa mayoría de los juegos a 1080p. Bajándole los gráficos sin ningún problema. 2 GB de VRAM para jugar en gráficos medios es más que suficiente. Y con esta placa no vamos a tener realmente ningún problema. Esta placa gráfica en eBay se consigue más o menos por 60 dólares, 70-75 según el ensamblador. Este modelo en particular, la Sapphire Dual X, es una placa que se cotiza en eBay por más o menos unos 70 dólares, 75. Y bueno, acá en Sudamérica se puede llegar a vender en unos 100 dólares, 110, según la persona que se la venda o según cómo esté el mercado en cada país. El precio de esta tarjeta gráfica es el precio que está en eBay. Y yo me basé, por supuesto, en los precios de eBay, que son los precios globales, los que todo el mundo puede ver, para cotizar este armado de PC. La verdad que el armado tampoco tiene nada especial, es una PC normal, tradicional, una PC que cualquiera puede armar, como decía. Y que con esta tarjeta gráfica y este procesador van a poder mover prácticamente cualquier juego a 60 FPS, siempre y cuando ajustes la gráfica. Así que bueno, los dejo con el armado y nos vemos luego en las pruebas. ¡Gracias! 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 Bueno y como podemos ver acá tenemos la PC prácticamente toda montada, evidentemente el arreglo de cables no es perfecto, está lejos de ser perfecto, pero bueno, dado que tenemos un gabinete genérico ultra económico, tampoco se puede esperar mucho más, tenemos la gráfica conectada, el disipador stock, los 8 GB de ram, así que ahora vamos a pasar a las pruebas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque de repente bajaban por abajo de 40, 30 y algo. La verdad que Dota 2 es un juego que aunque no parezca es bastante demandante. Sobre todo para correrlo con PCs económicas. Cuando uno tiene una buena PC en realidad no pasa nada. Corre sin problemas. Pero con PCs económicas el Dota a veces no es tan fácil de correr a unos fotogramas estables. El único juego que me derrotó por completo fue Shadow of the Tomb Raider. O sea lo probé incluso ahí lo están viendo en imágenes. Le bajé los gráficos al mínimo. Pero me parece que el i3 simplemente no puede con el Tomb Raider. Tomb Raider es un juego ridículamente demandante. Pide muchísimo. El último no, el Shadow of the Tomb Raider. Pude haber probado Riz of the Tomb Raider. Pero ya lo probé un montón de veces en otros videos. Sé que se puede correr con hardware un poco más viejo. Pero el último Tomb Raider. El Shadow of the Tomb Raider que me lo compré hace poquito. Lo estoy jugando y es espectacular. Realmente me dio dificultades. No lo pude correr bien lamentablemente en esta PC. Quizá en otras PC que arme en el futuro. Que de hecho voy a armar una un poco mejor que esta dentro de muy poquito. Seguramente si corra bien con un procesador de al menos 4 núcleos físicos. El i3 es un procesador de 2 núcleos con Hyper Threading. Y aparentemente presenta algunos problemas para correr este juego. Quizá algún Pentium más moderno. O algún procesador i3 más moderno que este. Recuerden que el 540 es un procesador de primera generación de los i3. Ya está mostrando la edad con juegos de última, última generación. Como lo es el Shadow of the Tomb Raider. Que repito, aunque le haya bajado la gráfica al mínimo. No pude correrlo de ninguna manera. Era horrible la experiencia. Y lamentablemente bueno, para jugarlo precisamos algo un poco mejor. El resto de los juegos ya lo vieron. El The Division funciona perfectamente bien. El Witcher 3 también. Battlefield 1 por lo menos la campaña. Funciona bien, tal vez el online no funcione tan tan bien. Pero se puede jugar sin ningún problema. Y Shadow of the War también. Un juego que está buenísimo. Lo compré también para jugarlo y está buenísimo. Es mucho más demandante que el Shadow of the Mordor. Sin embargo, bajándole un poco los gráficos como pudieron ver. Se puede jugar muy muy bien. La verdad que la tarjeta gráfica, esta R9 270X, no en vano la puse en el segundo puesto de mi top de gráficas favoritas, precio-rendimiento. Si quieren véanlo, se los dejo por ahí para que lo vean. La verdad es una gráfica excelente para el precio. Que es mucho más rápida que una GT 1030. Y puede correr, como ya vieron, juegos modernos sin demasiadas dificultades. Siempre y cuando cuiden los gráficos. Y para darle una conclusión a lo que es el precio de la PC. Realmente yo no puedo poner una cifra exacta de precio. Porque como les digo, algunas partes ya las tenía. Otras las compré. Otras las conseguí gratis. Y yo intenté cotizarlo con los precios de eBay. O los precios de AliExpress. Que son precios que como decía al inicio. Todo el mundo puede acceder a ellos. Si pueden pagar el envío. O si les envían a su país. Pero generalmente son envíos gratis. O envíos de muy bajo costo. A no ser que tengan algo muy muy pesado. Pero el precio de esta PC no debería superar los 200 dólares en ningún lado. Es una PC económica. Tal vez no es la mejor PC por 200 dólares que se pueda armar. A mí me parece que yo con 200 dólares. Si busco bien. Si me tomo mi tiempo en eBay. Puedo armar un PC bastante mejor que este. Me parece. Tengo fe a que pueda hacerlo. Pero no en vano. Es una PC precio beneficio muy muy buena. Que como ya vieron puede correr todo bastante bastante bien. Así que bueno muchachos. Con esto me despido de todos ustedes. Si el video les gustó. Por favor les agradezco que lo apoyen con un me gusta. Para que más gente pueda verlo. Para que llegue a más personas. Y si el contenido de mi canal les gusta. Y quieren ver más trabajos de este tipo. Les recomiendo que se suscriban. Porque es gratis. Y me están ayudando a crecer. A que este espacio crezca. Y a que yo me motive para subir contenido mucho más seguido. Así que nada muchachos. Con esto me despido de todos ustedes. Y los veo. Hasta la próxima.